Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor de bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre, presumir. Era afuera. ¡Ay, amor! Era afuera, era afuera. Cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Dejame un carro, mairesita, pelinado ya! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Maldita! ¡Suscríbete! ¡Ay, mamá, madresita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! carro, feliz Navidad, madre feliz Navidad, madre, te amo tu carro Dios mío, Dios mío está rico, madre ya no más taxi ya no más a ti es un don universal de perdón pero en serio, madrecita ese es tu carro, para ti ella es mi novia y no anda con chantajes ni pone reglas de fidelidad me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio no vuelve la paz me da igual si voy de último primero si estoy de conformista o de tenaz me da igual no la feeling o